¿Qué tema tú trae hoy Eladio? Yo quiero que tú lo leas, porque en esta creación de casos de la experiencia psicológica del licenciado Eladio Hernández, él siempre saca un resumen, y hoy me trae un resumen que yo ni sé lo que es, pero yo te voy a escuchar y yo quiero que la gente aprenda a escuchar. Vamos a decirle así como el lenguaje de un psicólogo, como los psicólogos hablan, es como un, ¿cómo te digo?, como un contable, que un contable te habla de que en tintas rojas y tintas azules, ¿cómo es? O las rojas son buenas, pero es como al revés, hay algo raro en lo contable. Que a la izquierda, que a la derecha. No, y que si la tinta salió en verde, o salió en rojo, o salió en azul, yo no sé, pero cada quien tiene su lenguaje. Sí. Y ustedes los psicólogos, más que nadie, han creado un lenguaje. Una nomenclatura. Una nomenclatura, que justamente una de las escuelas de pensamiento psicológico, como es el psicoanálisis, enredó muchísimo la cabulla, y entonces comenzó a traer términos como que, que todavía al día de hoy se usan mal. Por ejemplo, catarsis. ¿Qué será catarsis, eh? Catarsis. Digo, yo sé lo que quieren decir los psicoanalistas, lo que es catarsis, pero yo quisiera saber si la catarsis existe. Bueno, sí existe. Un psicópata. Un psicópata si produce catarsis. Un psicópata siempre encubre. No, yo estoy hablando de palabras que usa el psicoanálisis, que ya no se está usando en la psiquiatría ni la psicología moderna. Ya tú viste que salió el DSM-5TR. En el 2003. TR. Ha revisado. Ha revisado ya. En la nueva, el texto ha revisado, del 2013, que ya tenía nueve años. Mira, yo tengo la abreviatura del 4. Imagínate tú, eso te ha quedado hace años. Sí. Eso tiene ya 20 años quedado, pero te digo algo. No importa. No importa. Porque cada día, y esto es algo que debe entender el público joven que se va a enfrentar con problemas mentales en los próximos 50 años de vida. Tú sabías que de cada tres jóvenes que nos escuchan, imagínate que tengan 27 años, uno de esos tres va a vivir 100 años. Wow. Fíjate cómo la tecnología ha aumentado la vida. Sí, señor. Sin embargo, cuando tú te pones a ver a esa generación. En los jóvenes dominicanos. Cuando tú estás pensando en cualquier joven, principalmente en los jóvenes dominicanos. Yo no sé si la tecnología ha alargado la vida o ha alargado la vejez. Ha alargado la vejez. Es la vejez lo que ha alargado. Sí, señor. Porque la cantidad de jóvenes muertos en vida que no están haciendo nada. Están viejos desde chiquito. Lo Nini, 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 Guatiti, lo que tú le quieras llamar. No tienen absolutamente nada de producción de nada. Ni una producción, vamos a llamarle literaria, profesional, productiva, artística. No están en nada. A las 10 de la mañana se levanta. Esos son viejos jóvenes que van a durar 80 años de vida vieja. Andar sin hacer nada. Porque el déficit cognitivo no es tener una mente joven, sino usarla. Usar la mente. Eso es correcto. Entonces, cuando tú me escuchas a mí decir estas cosas, yo parezco la resucitación de Mengel, por lo menos. ¿Entiendes? Aquel nazi que hacía experimentos con los humanos. Mira que dicho sea de paso, son los nazis, esos malditos, quienes pudieron determinar cuáles son los órganos vitales humanos. Bueno, eso, claro, todos esos experimentos maquiavélicos que hizo y aborrecibles. Sácale el riñón. Sácale que si yo qué. Imagínate tú, no nos vamos a meter en ese mundo. Porque justamente ayer decíamos dónde estaban los nazis. Señores, todavía, fíjate cómo llama la atención ese término. Pero te decía que no se sabe si la tecnología alargó la vida o alargó la vejez. Cada quien lo toma a su manera y cada quien lo interpreta como lo decimos. Ahora bien, no hay dudas de que este nuevo mundo, este nuevo mundo que venimos, que ayer, justamente en un marco teórico geopolítico, de un ejercicio de ubicación, querido amigo, de dónde usted vive. ¿Qué es el mundo? La geopolítica. ¿Qué es el mundo? ¿Qué son los habitantes de la tierra? ¿Para qué estamos vivos? No es para comer tilapia que estamos vivos. Y mira que la tilapia es un lujo. Ni, ¿cómo se llama? Galleta de tierra. Como comer los vecinos de al lado. Pero el punto no es ese. El punto es que para qué usted está vivo. ¿Qué usted está haciendo con su vida? ¿Y qué es la vida? Bueno, ya eso no se lo sabe nadie. ¿Qué es la vida? La vida es el bienestar que tú sientes de tenerte a ti mismo y a otras personas. O sea, la vida es un sentimiento. Es una emoción. Pero ahí tú te estás basando en el sujeto como parte de la vida. O sea, la vida depende del sujeto. Definitivamente. Yo pensaba que había una vida aparte del sujeto. No, esa es otra vida. Porque, por ejemplo... Ah, pero esa es mi vida. La vida de cada quien. Por ejemplo, la vida mía yo la decido. Y por eso hay mucha gente que dice, bueno, yo no quiero seguir viviendo. Cuando tú no decides qué hacer con tu vida, los existencialistas, principalmente Sartre, le llamaba la mala fe. La mala fe, sí. ¿Eh? Esa mala fe. ¿Qué usted está haciendo con su vida, amigo? Jean Paul Sartre. Así mismo es. ¿Qué usted está haciendo con su vida? Tú sabes que yo evolucioné con Sartre. ¿Sí? ¿Cómo así? Me encantaba cuando tenía 16 años. Ajá. 17, tanto la náusea, el eje, óyeme, ¿qué te digo? Señor K, así se llamaba. La náusea se trataba de un hombre que se sentó en una biblioteca a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y cuando iba por la letra K, que ya se lo había leído todo lo que había en la letra K, imagínate tú. Pero realmente, Sartre como que uno lo va, cuando tú te arrojas a tu vida, y tú haces con tu vida lo que tú consideres, como que después tú te lo vas encontrando infantil, no sé, esa es la expresión que a mí me dio Sartre. No solamente Sartre, porque en esa época el que quería privar en existencialista tenía que leerse a otro que era más duro que Sartre. y más pesado, que era Camus, Albert Camus. Albert Camus. Entonces Albert Camus era como más sádico. Tú sabes que una cosa importante que dijo ayer Iván Gastón. Gatón. Gatón. Tú deberías aprenderte los apellidos de tus invitados. Porque eso es como un desdén. Sí, verdad que sí. Pero es Gatón. Gatón. No, Gatón. Gatón. Ok, déjame yo no entrar en detalle. Él decía algo importante, que él encontró que un oyente le presentó un libro de lo que él había mencionado. Y tú siempre estás insistiendo con eso, citando a intelectuales del mundo que no han dejado ese disfrute de la vida. Por ejemplo, si tú lees a Dottoyevsky en Crimen y Castigo, por ejemplo. Dottoyevsky. ¿Cómo se llamaba el criminal de Crimen y Castigo? No recuerdo. Raskolnikov. Sí. Entonces... Por si la moca, ¿no? Muchas gracias. No, está bien. La realidad es que si nosotros motivamos a que un oyente de esos jóvenes que están ahí vaya a la única librería que existe en República Dominicana... Es el único país del mundo que en 10 millones de habitantes... Hay una sola librería. No, me relaje conmigo. Yo me voy a ir hoy de aquí. Ya hablo. Oye, la pusiste en China, hermano. Una sola librería para 10 millones de personas. Tú sabes quién la puso en China ayer. ¿Quién? La votó lejos, lejos, lejos. Pero espérate, de nuevo. La única librería que hay en un país de 12 millones de habitantes... Sí, señor. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? No, hay dos o tres librerías. Con cuatro libros. Pero tú tienes que salir con un lente... A buscar. A buscarla. La Trinitaria. No recuerdo las otras que están ahí en la zona colonial. Este es el único... Oye este dato, hermano. Este es el único país del mundo. Oye, 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 oye lo que yo voy a decir. Para que tú te des cuenta y tú digas, diablo. Este es el único país del mundo donde el periódico del metro, donde hay metros, quebró. ¿Dónde hay miles de personas? Se monta medio millón de personas. Y el periódico del metro, quebró. ¿No es insólito? No, no, no. Es lo que yo decía. ¿Qué usted hace vivo? Alargando su vejez. Porque tú sabes el disfrute que es tú leer un libro. Por ejemplo, yo te puedo poner ejemplo a ti. Eladio, tú vas a cumplir 85 años. Pues yo dije que te he desgraciado. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo te puedo hablar de mente brillante, que están en los 80 años como si tuvieran el primer guandúl. O el padrino tuyo, duró 90 y tanto, ¿no? No, no ese. Ahora mismo, Alvarito está en la radio. Sí, señor. Y Alvarito tiene casi 80 ya. Va para 80, ya casi 80. Tú tienes a Milagro Tisbosch, que tiene 80 y pico. Sí. Tiene gente llegando a los 80. La mamá mía, tiene 80 años y todavía está 79 años y todavía está con el primer guandúl. Produciendo todos los días del mundo, ¿entiendes? Tú tienes, bueno, hablando de personas que eran activas, Doña Rosa de Mejía. Que lamentablemente falleció ayer. Ayer. El más sentido pésame para el presidente Hipólito Mejía y sus hijos. Así es. Óyeme, Doña Rosa estaba ayer dando un discurso en el Museo Trampolín. Wow. Que creó ella. Estaba dando un discurso, sale de ahí, se sintió cansada y le dio un infarto. Pero eso es para que tú veas como gente con 80, en la década de los 80, está ahí. Porque la Organización Mundial de la Salud varió las escalas de edad. La vejez, por ejemplo, empieza a los 80 ahora. Hay diferentes etapas de edad adulta, lo que le llaman la edad adulta, pero lo que sí ha aumentado también es la adolescencia. Sí. O sea, el hombre a los 35 años todavía es un adolescente casi. Sí. En este nuevo periodo. Y tiene lógica, Eladio. Y el tema de hoy, que era un tipo de personalidad que tú me vas a explicar. Oye, ¿dónde tiene la razón? ¿De qué edad murió Jesús? 33 años. ¿De qué edad murió Frank Kafka? 33 años. ¿De qué edad murió Jimi Hendrix? ¿De qué edad? O sea, antes, señores, vivir 40 años era mucho. Matusalén. Quiere decir que a usted a los 18 le quedaban 30 años de vida. Ajá. Pero ahora a los 48 años tú estás empezando tu vida profesional. Él es joven. Yo tengo 56 años. Yo soy un muchachito. Sí. Yo me quiero un muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas habían que hacerlas antes. Antes. Antes habían que hacer las cosas antes. Porque si no, era demasiado tarde. Matusalén. El famoso Matusalén. Y que más viejo que Matusalén. Matusalén era los que tenían como 60 años. En la Biblia. En la Biblia no hay un personaje. Por ejemplo, para tomar un libro conocido por todos. No había personajes de más de 60 años. Entonces, eso significa que hasta el año 1900, el hombre vivía 45, 50 años. Era el promedio de vida de la población general. La esperanza de vida. La esperanza de vida. Ahora estamos en 86. ¿Qué dispara la esperanza de vida? ¿Qué dispara la esperanza de vida? Miren, la clave número uno de Single Clue, o sea, la clave, la primera variable simbólicamente medible fue la penicilina. Alexander Fleming sintetiza de forma accidental, nota que alrededor de unos hongos que él estaba buscando para hacer más soluble, creo que era la cerveza, encontró que esa zona aparecía una sustancia que producía la esterilización, o sea, que mataba todo lo que había por ahí. Entonces, él notó que en ese hongo, que se llamaba el penicilium notatum, así se llamaba ese hongo, produjo una sustancia que después, a través de la biología molecular descubrimos, que entraba sobre un anillo que se llama, dentro del microorganismo, se llama el anillo beta-lactámico, y lo destruía, y eso destruía al virus, a la bacteria, perdón, a la bacteria. Y entonces, después de Alexander Fleming crea la penicilina, la gente vivía 10 años más, ¿por qué? Porque antes la gente se moría de un catarrito, de un covisito, se moría. Una neumonía bacteriana, era muerte segura. Entonces, eso subió la vida. Pero después de eso, viene otra molécula, que también ayudó al aumento de la expectativa de vida del ser humano. Fíjate que todo lo que ha aumentado la vida, o todo lo que ha aumentado la vejez de la gente, son las medicinas. Eso yo apuntaba. Una segunda medicación, fíjate algo que siempre es un cliché, y yo quisiera que se lo mandaran a YouTube. Oigan esto, atención YouTube, y atención Instagram, atención Instagram. Todo el mundo habla de los beneficios de la medicina milenaria china. Todo el mundo habla de los beneficios de la medicina hindú. Esos carajos, durante miles de años, nomás vivían 40 años. Tuvo que venir un inglés, y sintetizarle de una hoja de la rawolfia, el primer antihipertensivo. Y tuvo que venir Alexander Fleming, en un laboratorio también en el occidente, y darle la penicilina para que comenzaran a vivir más. Mao Zedong, cuando se dio cuenta de eso, que decía, pero esta pendeja china, tanto té y tanta vaina, y la población se muría de 40 años. Ah no, entonces se mandó estudiar para el occidente. Sí. Mandó estudiar. Mandó a sacar muchos chinos. Ah, igual que los japoneses, los japoneses son los japoneses, porque a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, estaban estudiando en Alemania. Así es. Entonces ahí le voy a dar la razón a los que eran pro-occidentales. Ahí le voy a tener que dar la razón a Carlos Veloz, porque en el occidente lo que había era cristianismo. Vamos a darle la razón. El adiós. Sí, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, sí, tiene que ver. Es que la ciencia no tiene ideología. Sí, tiene que ver. La ciencia no tiene ideología. Eso es cierto. La ciencia rompe ideología. Pues exacto. Es la demostración del fenómeno, punto. Es como el problema también que hay. Fíjate eso. Salté del tema del cliché de la mesa. No, ¿qué tú haces? No, yo practico Ramayana, Mahabharata, Buda, Buda Tai, Buda Té, Buda Taose, Buda Vaina. Buda Pez es la capital de un día. Señores, pero Buda duró 40 años vivo. Buda se murió a los 50 años. ¿Y el tarot? Bueno, el tarot es otra cosa. Es un invento de algunos estafadores. Y las famosas cábalas judías, que también, esas cábalas judías, esa metafísica judía, ¿no? Que es la base de muchas de las teorías psicológicas. La cábala sí tiene algo. La cábala judía tiene algo interesantísimo. Y es que tiene un componente psicológico mucho más fuerte. Porque otros libros eran más chantajistas. Sí, pero... Pero escucha lo que voy a decir, porque ahí es que viene el punto, para que lo cojas. Chantajista con el miedo. Fíjate... Esa es la razón de la religión. Muchos libros religiosos te chantajean con el miedo. Si no lo mata, te va para el infierno. Un ejemplo. Pero en las cábalas, en las cábalas judías, hay una serie de trasfondos psicológicos, que si tú las analizas, te das cuenta, que son también una repetición, porque eso es el mundo, un constante de repetición, sin darse cuenta, de la mitología griega. Si tú coges la mitología griega, tú vas a encontrar todas las expresiones psicológicas. Fíjate que tú ibas a hablar hoy de una personalidad, que no creo que la vamos a tocar ahora, yo creo que sí, que es un personaje... Vamos a hablar de Andrés. De Andrés, un personaje que, bueno, vamos a esperar, vamos a dejar este primero, este introito que hicimos, que nos fuimos por muchísimos sitios, nos metimos por la medicina tradicional. Y empezamos hablando de la vida, ¿verdad? De la vida. De qué tan importante es la vida, por qué la gente siempre reclama, yo quiero seguir viviendo. Y cuando llega la muerte, para que tú continúes, cuando la muerte está cerca, la gente acelera su ansiedad por seguir vivo. Así mismo es. Mira, Bertolt Brecht decía, ¿qué es lo importante? ¿Vivir una vida sin sentido o vivir pocos años con sentido? O sea, vivir la verdadera vida. ¿Qué es la verdadera vida? ¿Qué es? ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir con intensidad? Pero tú te encuentras también una serie de nihilistas postmodernos. Nihilistas. Nihilistas postmodernos que te dicen a ti, ¿y a ti qué te importa lo que yo haga con mi vida? Es una expresión muy frecuente. ¿Quién eres tú para trazarme a mí ninguna pauta de lo que yo quiero en mi vida? Buen pendejo. Buen pendejo. Usted me mantiene a mí. Así es. Entonces, en ese nihilismo contemplativo, en ese nihilismo contemplativo, hay, tú sabes qué, toda una generación en la cual ya los estudios científicos están diciendo que esa generación está disminuyendo su nivel intelectual. No lo digo yo. Lo dice de Murguet. Y recuérdate quién decía, el que tú has citado, que decía que cada generación aumentaba su inteligencia. A eso, Flynn, ese es el efecto Flynn, un neuropsicólogo. Flynn decía, F-L-Y-N-N, para que la gente lo busque. Entonces, decía que obviamente la tecnología y todo iba haciendo que cada generación fuera más inteligente que la otra. Pero, Michel de Murguet, francés, filósofo, educador, neurocientista, principalmente, neurocientista, dice, no, 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 espérate. Ese proceso de Flynn se paró hace 10 años, hace 15 años. Desde que salió el teléfono inteligente, ya la generación post-iPhone comenzó un proceso de disminución de la necesidad del recurso cerebral. Y el que no usa el cerebro, ¿qué pasa con el cerebro? Se le atrofia. Y ahí, vamos a coger un break y vamos a iniciar con un relato, un micro relato que va a tener el licenciado Eladio Hernández. Andrés. Andrés es un hombre de 26 años que ha tratado con desesperación tener éxito como actor. Sin embargo, solo ha obtenido pequeños trabajos como actor y se le ha visto obligado a mantenerse trabajando como mesero. A pesar de su falta de éxito, presume a los demás acerca de los papeles que rechaza debido a que no son suficientemente buenos para él. Tratando de incursionar en la actuación, ha sido egoísta y explota a cualquier persona que considera una conexión posible. Tiene un gran resentimiento con los amigos que han obtenido papeles de actuación y evalúa sus logros al comentar que solo tienen suerte. No obstante, si alguien trata de hacer una crítica constructiva, reacciona con ira y se rehúsa a hablar con una persona o con esa persona durante semanas, debido a lo que él considera su estupenda, su estupenda apariencia, piensa que merece un trato especial por parte de los demás. En el restaurante, Andrés discute constantemente con su supervisor, ya que insiste en que él es un profesional y que no debe rebajarse a retirar los platos sucios de las mesas. Molesta a los demás debido a que siempre busca que elogien su ropa, su cabello, su inteligencia y su genio. Está tan atrapado en sí mismo que casi no nota la existencia de las demás personas y muy poco sensible a las necesidades y problemas de los demás. Ese es Andrés. Bueno, yo ese caso, es un caso interesante, pero el caso al principio, en la primera oración del caso, este es un caso exportado, ¿no? Yo, siendo el abogado del diablo, diría que Andrés es un hombre de 26 años que ha tratado con desesperación tener éxito. Eso significa que si él ha tratado con desesperación tener éxito, él no se siente bien consigo mismo. No. Bueno, pero justamente una de las características de este tipo de personajes que reaccionan con ira, que no aceptan la crítica, que se creen que son especiales, que se creen que son lo mejor, justamente es que no se desesperan porque son egosintónicos. Pero bueno, no me voy a ir a la parte porque definitivamente el caso se hubiera caído ahí mismo. Pero recuérdate, Héctor, que estamos hablando local y conseguir y mantenerse aquí, hay que buscar lo que aparezca y lo que apareció en él fue justamente eso. Bueno, él tiene que trabajar porque tiene que mantenerse. Sí. Y él en lo que se cree que es el mejor actor del país, él lo que está trabajando es como mozo, pero eso no tiene nada de malo. Quizás el 90% de los actores en Nueva York y en Los Ángeles trabajan como mozo. Así es. Pero el problema de él no es eso, el problema de él no es que él ve que él es mozo y que es una etapa de transición y que en algún momento él va a obtener lo que puede ganarse. Sí. Es que él se cree que se lo merece. Ahí que viene el detalle. Él se cree que se lo merece, él se cree que es él el mejor. El más inteligente. Le irradia envidia al que consigue, critica al que consigue. Fíjate dónde está, él se preocupa por él. Y tú dices al final, está tan atrapado en sí mismo que casi no nota la existencia de los demás. Pero cuando nota la existencia de los demás es para criticarlo y decir, ese tigre consiguió eso porque se acotó con fulana. No, el tigre es dichoso. El tigre es un dichoso, eso se lo dieron así. Pero yo soy mejor que él. Mil veces. En otras palabras, tú estás diciéndome que este joven tiene una concepción de sí mismo sobrevaluada. Este tipo no tiene, no tiene, vamos a llamarle así, una autovaloración real. Con yo, yo voy a seguir estudiando, yo quiero ser actor, voy a intentar este papel. Perdón, yo soy el mejor actor, nadie sabe más que yo. Yo soy estupendo, yo soy buen mozo y si yo, usted me critica a mí, usted lo hace porque me tiene envidia y te cojo ira. En otras palabras, estamos hablando que es una persona que se sobrevalúa. Y ahí viene la técnica, señores, atención. Recuérdense que es un psiquiatra y un psicólogo que está ensayando el caso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que este señor tiene una sobrevaloración real de su autoestima y de sus habilidades. Entonces, aquel que se cree la última pesicola del desierto, aquel que se cree el mejor, aquel que se cree el que más sabe, como aquel que se cree el ombligo, tú te acuerdas de esa palabra, aquel que se cree el ombligo del mundo y del universo. Entonces, podría tener características de un tipo de personalidad que ya ustedes se imaginan cuál es. La personalidad narcisista. Pero, atención, el narcisismo está tan difuminado, difundido, esparcido, regado por el mundo, que cada día nosotros los psiquiatras estamos replanteando realmente las severidades de trastorno, o cuando verdaderamente todo el mundo que tiene algo de narcisista se convierte en un problema real. Sí, señor. Porque es que el narcisismo es algo de todo el mundo. Todo el mundo tiene sus características narcisistas, porque esta sociedad, atención, esta sociedad en que vivimos, donde lo único que uno quiere es satisfacer sus emociones y sus necesidades, es una sociedad que se puede definir de por sí como narcisista. Pero espérate. Dame los criterios. Ahí tú los tienes. Dame esos criterios que son obligatorios para uno poder decir como psiquiatra o como psicólogo que tú tienes un problema narcisista. Mira, el primer criterio trata de si la persona tiene un grandioso sentido de autoimportancia. Eso mismo, la sobrevaloración de su autoestima y de sí mismo. Por ejemplo, los logros, las capacidades que tiene, espera siempre reconocimiento, superior siempre a los demás. Espera reconocimiento. Este tipo, todo lo que hace, busca que las reconozcan, que los reconozcan, que se lo valoren. Ay, yo vine a trabajar hoy. Gran vaina. Eso es lo que usted tiene que hacer todos los días. Ah, no. Yo me pasé aquí cinco horas trabajando. Ah, no. Yo hice el mejor programa el día de hoy. Así es. Hay un compañero tuyo que dice eso, que cada vez que él viene, uno que trabaja los dientes, ¿cómo que se llama? Que dice que él hace los mejores programas de recetario. O ese se llama Guillermo. Guillermo. Guillermo, ¿qué? Santana. Ah, Guillermo Santana. Es el que sabe de... Ajá. De... Pero vamos a ver si coincide con el siguiente criterio. Está preocupado por fantasía de éxito ilimitado. Este tipo, este tipo, mientras está trabajando como mozo, su mente está en que él va a ser el próximo protagonista de la película de Batman. Poder brillante. Él va a ser el próximo Batman, que por cierto, el Batman de ahora, tú sabes cuál ha sido el éxito del Batman de ahora. ¿Cuál? El trasfondo psicológico de la película. ¿Cómo así? Sí, que ya el Batman nuevo, el Batman de ahora, es un Batman más psicológico, más detective, porque ya la época... Pero no había una relación entre ese Batman de ahora y... Y Robin. Y Robin, que ellos se tomaban de la mano. ¿Cómo así? Que se tomaban de la mano. ¿Y qué tiene de malo que Batman y Robin se tomen de la mano? Bueno, en nuestra cultura es normal que dos damas se tomen de la mano, pero no sé si tú te tomas de la mano, con otros amigos tuyos. Perdón, perdón, yo no soy Batman. Ah, perdón, perdón. ¿Pero qué tiene de malo que Batman y Robin se tomen de la mano? Que regularmente, tú lo que quieres que yo diga, lo que tú quieres escuchar... No, aquí el único que ha metido ese tema es usted. ¿Verdad que sí? Yo lo estoy interpretando de forma racional, emotiva. Pues mire, yo borro todo lo que dije, borrado está. ¿Te diste cuenta que ibas a meter la pata? Definitivamente, porque yo soy uno de los defensores de... Bueno, continúo. En otra palabra, tú no te atreviste a hablar de la mariconería entre Batman y Robin. ¿Cuál es el problema? Decir eso. Ahí es donde está el problema, que tú tires el tema y entonces me lo dejas a mí. Pero el malo soy yo de la película, ¿eh? El malo soy yo. ¿Crees que es especial el tipo? ¿Crees que es especial? Otro de los criterios. Y único. Especial, único, mejor. Y que todo puede ser comprendido por... Y que todo lo que hace es lo mejor. Es lo mejor. Regularmente es una especie de alto nivel. Y yo le pregunto, ¿qué tendría de malo ese carajo? Ah. ¿Qué es lo que tiene de malo ese carajo? ¿Qué es lo que tiene de malo? Que el tipo no tiene un amigo. Que el tipo es un tipo que no ayuda a nadie. No, señor. Es un tipo totalmente egoísta. Sí, señor. Los otros días, por él decir que él fue que hizo, que se ganó la mejor propina, un muchacho que trabajaba con él, que le dieron más propina que a él. Ay, 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 ay. Él dijo que ese tigre se robó la propina. Que no fue que a él le dieron más que a él, sino que se la robó. Y lo votaron. Y hace historia. Y lo votaron. El tipo dejó el dinero ahí y él se lo metió en los bolsillos. Yo lo vi. Lo votaron. No, no. Wow. No, 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 no. No, 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 no. Espérate. Espérate, espérate. ¿Entiende el trasfondo psicológico, Eladio? No fue que él dijo que él se robó el dinero porque lo vio robárselo. Él dijo que él se lo robó porque le dieron más dinero que a él. Y creó un conflicto tan grande que lo votaron. Y ese muchacho con eso mantenía a una niña que tenía. Fíjate como el narcisista, por él tener la fama de que a él le han dado más propina que a nadie y no que a uno le dieron más propina, hace que lo voten. Entonces ahí viene la disfunción social de un individuo. El daño social que hace. Ese daño que el tipo hace sin darse cuenta de manera inconsciente es donde comienza el problema. Ese tipo nadie quiere saber de él en el fondo. Sin embargo, todos los escuchan. Y cuando él habla, él es el único que puede hablar. Ese es el detalle para que la gente entienda. Y cuando yo dije lo de la propina, y cuando yo dije el hecho de que todo lo que hace Andrés es lo más importante, lo mejor, el que más sabe, ya ustedes tienen identificado a mucha gente en el barrio, o un primo, o una prima, o una novia, o un novio. Ya ustedes lo tienen identificado justamente. Hay una palabra que se abusa en este país, y que es un cliché que lo escucho yo a diario en los discursos feministas. Ese es un narcisista patológico. Ah, sí, eso sí es verdad. Ahora, todo hombre que tiene una relación no horizontal con una mujer es un narcisista. ¡Qué vaina, eh! Y ahora todos son narcisistas. Todo hombre que se sienta opacado por una mujer es por narcisismo. No, señores. El mundo está lleno de mujeres narcisistas. El mundo está lleno de mujeres narcisistas. De mujeres que se creen que son el centro de la atención. Así es. Que se creen que los demás giran alrededor de él. Oye eso. Pero llegan a hacer interpretaciones sociales dañinas. Totalmente. Porque resulta que opacan a ese hombre por el criterio y el trastorno que ella tiene de decir que él no puede hacer función. Que no puede estar por encima de ella. Entonces eso sí. Porque es un estúpido ese tipo. Entonces ahí viene lo que se llama un narcisismo compensatorio. Un narcisismo defensivo. Y eso es algo que la gente tiene que entender. La mayoría de las personas que nosotros conocemos que la acusamos o la estigmatizamos como narcisista. Lo que están haciendo es defendiéndose de forma narcisista. Que eso sí es común en este mundo postmoderno. Esas defensas narcisistas. Mira, y en este mundo postmoderno, y qué importante que tú señalas eso, han aparecido muchas alteraciones mentales que esos enfermitos, y escúzame la expresión, quieren legalizar como bueno y válido que una mujer sienta que ella es un caballo o que un hombre se tiña de dálmata. ¿Cómo se llama el perro que tiene mucha mancha? Dálmata. Lo siento, un dálmata. Y siento, perdón, Héctor, y siento de una gran cantidad de alteraciones mentales que quieren legalizar. Y dicen que si tú dices algo... ¿Cómo alteración mental? ¿Perdón? ¿Cómo alteraciones mentales? ¿Cuál es la evidencia? Porque hay un concepto que se llama... Hombre, pero espérate, papá, porque es que tú metes los temas, los tiras, y después cuando yo quiero profundizarlos, tú no quieres profundizarlos, papá. Si tú tienes un tema, aguanta el fuertazo. Yo no soy papá tuyo. No, papá tuyo, no. Imposible. ¿Cómo va a ser tu papá mío? ¿Tú no tienes edad para ser papá mío? Yo creo que sí. No, tú no puedes ser papá mío. Óyeme. Óyeme, hermano. Si usted dice que hay un tipo que se quiere tatuar blanco y negro para parecerse un dálmata y una muchacha que corre como un canguro. Ok. ¿Qué evidencia tú tienes de que esa persona tiene un trastorno mental? Ok. Hay un concepto que se llama normalidad y anormalidad. Eso no existe. Pero no existe ese concepto. Escúchame, señor. Te voy a escuchar. Que es el que relaciona la actividad y el comportamiento colectivo como bueno y válido. Es que no existe un termómetro. Tú me dices a mí que yo te interrumpo. No existe un termómetro. Pero que no existe un termómetro científico que me diga a mí dónde está el límite entre lo normal y lo anormal. Ah, sí. Ok. Perfecto. ¿Es normal que yo salga a la calle y cuando vea a una mujer le baje los pantalones? No. Ah, entonces estamos hablando de la convivencia. Pero eso no es una locura. Eso simplemente es un acto en contra de la ley. Bueno, si tú así. Ah, lo que pasa es que tú todo lo quieres psicologizar. Te lo voy a aceptar así. Es contra la ley. Ahora... Que tú le bajes los pantalones a una mujer no significa que tú estás loco ni tienes un problema psicológico. Pero tú simplemente acabas de hacer algo en contra de la ley. ¿Cuántas personas se convierten en caballo, en toro, en mula para correr por la calle aquí en la chulchi? Pero cuando tú al barrio ¿Con quién tú te juntas? ¿Con los tígeres? ¿Con qué? Pero... Ajá. El tíger es una figura... Cuando tú vas colmado tú no ves a los tígeres del barrio. ¿Y qué tiene eso que ver? Y el tipo que es más tígeres es un caballo. Pana, estamos hablando... Tú estás hablando de semántica. La semántica es que hace la realidad. Lea Derrida. Pero venga acá. La semántica es utilizada con propósitos. Es que sí. Con propósitos, señor. El tatuarse es algo malo. Bueno, desde el punto de vista... Es un problema psiquiátrico. No algo malo. No lo voy a tratar en el plano moral y ético, no. El tatuarse es una patología mental. No. Entonces, ¿qué diferencia hay de tatuarse la piel dálmata y un ancla? Es una discusión. No, pero fue que tú que pusiste ese tema. Escuche, tú te imaginas, ayer vi yo, ayer o antes de ayer, a un muchacho tatuado hasta el cuello, hasta aquí arriba. Ok. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con ese muchacho cuando tenga 80 años? Con toda esta cosa y todo esto desplegado, con toda esa tinta encima. ¿Usted va a ver feo, Ivana? ¿Cuál es el problema de eso? No, también tiene un problema de salud, según se ha demostrado aquí. No, no ha habido estudio. Que la tinta, no, 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 pero papá, no, desinforme, papá. Yo no estoy desinformando. Yo no estoy desinformando. La tinta, la tinta, del tatuaje no produce nada, a menos que te dañada. No, y a menos que los instrumentos que tú utilices estén estereizados. Ahí voy. Estereizados. Entonces la tinta de por sí en estado normal no produce ningún problema. Ok, pero cuando yo me tinto, ¿verdad? Cuando yo me tinto y me pongo y la ridiculez de los negros que se tintan, porque eso se ve sucio, de repente, ¿por qué yo lo hago? Yo lo hago para llamar la atención. Yo lo hago y fíjate que todo el que se tatuaja anda con una flanelita para que vean el tatuaje que ya tiene. Escúcheme, escúcheme. Ahí entonces no estamos hablando de algunos rasgos de eso que tiene Andrés. Para nada. Ajá. Ninguno. Ninguno. Ni un solo. No existe. Dice, exige una admiración excesiva. ¿Y quién tiene, quién te dijo a ti que la gente se tatúa para haberse admirado? Ajá. Hay gente que se pone tatuajes muy personales. Excepciones. Pero la gran mayoría es para exhibir, No existe un solo marcador del que se tatúa es narcisista. Es exhibir una condición violando su cuerpo, señor. Usted se viste para exhibir lo que usted se pone. Mire, usted viola su cuerpo y no respeta su cuerpo cuando usted se pone una vaina así. ¿Y qué tiene que ver eso con el narcisismo? Mírenme. Mírenme lo chulo que yo estoy. Míren. Yo tengo aquí a quién, ¿qué es yo? No tiene nada que ver, pero no caigas en eso porque eso no tiene, ¿qué tiene que ver el tatuaje con el narcisismo? Ninguno. Tú acabas de decir violar su cuerpo, ah, pero los narcisistas no se violan su cuerpo, los narcisistas hacen culto de su cuerpo, entonces no se violan. O sea, ¿por qué quieres meter? No, pero espérate que tú te has metido en unos temas que quizás al programa le interese más que seguir hablando del casito tramuchado que tú trajiste para atraer por los moños la personalidad narcisista. No, tú acabas de decirlo, no, 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 no es malagradecido, es que ese muchacho es un narcisista cualquiera. Mira, hay un quinto criterio que dice, es muy pretencioso, por ejemplo, expectativa irrazonable de recibir un trato de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. Todas esas cosas es dándole la vuelta al mismo tema. se cree la última pesicola del desierto, se cree que él se lo merece todo, se cree que él es el único, se cree el que más sabe, ya, es lo mismo. Pero es un explotador también, es un explotador el narcisista. No solamente un explotador, que le importa un carajo el demás, fíjate que hizo que votaran al amigo, es un tipo que nada más piensa en él, nada más piensa en él, nada más piensa en él. No tiene empatía. Nada más piensa en él. Pero otros narcisistas, los políticos son narcisistas. Todo ser humano, según Madeline Klein y todo el grupo que ha estudiado, Cogut, y todos los que han trabajado, lo que son los trastornos de personalidad, tienden a decir que todo ser humano en este momento de la vida tiene que tener defensas narcisistas para enfrentarse a los demás. hay una canción de Julio Iglesias, el viejo Julio, que dice vuela amigo, tú sabes a quién se la cantó esa canción una vez, bueno, se la cantó un día en una fiesta a Hipólito Mejía, le decía vuela amigo, vuela alto, vuela paloma en el mar, vuela alto porque si vuela bajito te tiran a matar, te tiran a matar. Entonces, te está diciendo vuela amigo, vuela alto, vuela paloma en el mar, vuela alto, qué sé yo, la vaina es que si tú vuela bajito te va. Te cantas feo. Yo no sé cantar, hermano, yo no sé cantar, yo no soy cantante, simplemente estoy tomando la referencia de esa canción de Julio Iglesias. Leónel Fernández es narcisista, te la puse ahí, tu amigo que viajaste con él en un avión. Leónel Fernández no tiene criterio de personalidad narcisista. Ajá. No, no la tiene. Ah, entonces tú me preguntas, dime tú por qué la tiene. Y el señor... pero... Pero no dispare, disparate, que los muchachos van a saber... ¿Cómo que disparate? ¿Cómo que disparate? Pero tú dices, ajá, dime por qué él es narcisista. Bueno, ¿cuál es la referencia de la intelectualidad en República Dominicana según él? Él no dijo que los dominicanos no conceptualizábamos. Pero tienes razón. Oye, el otro, tú acompañas a Leónel Fernández, entonces. ¿Y a quién se conceptualiza? Aquí, en serio. Para, estamos en las radios, tú sabes que nosotros siempre hemos hecho un programa hablando de las cosas como son. Aquí se conceptualiza. Sí, aquí se conceptualiza. Pero tú no puedes generalizar a 10 millones de personas diciéndole que no conceptualizan. No. Cuando aquí hay personas... Eso es una metáfora. Escúseme, señor. Eso es una metáfora. Ese señor entiende que él es predestinado. No, eso no es lo que él ha dicho. Él dijo que aquí no se conceptualiza. Predestinado. O sea, solamente él... Esa es una interpretación tuya de él. Bueno, ¿y qué? Él dijo la palabra, interprete sus palabras. Aquí no se conceptualiza. Pero aquí no nos pasamos el día entero tú y yo diciendo que la gente está muerta en vida. Que aquí nadie está tirando para adelante. Que nadie está produciendo. Que nadie lee. ¿Eh? O aquí no decimos nosotros que el sector es primaria. Entonces, ¿tú crees que un país con un sector es primaria puede tener conceptualización general? No la tiene. Entonces, no me venga tú a decir que porque Leonel Fernández concentró en una oración eso, ahora él es narcisista. Eso no tiene que ver con narcisismo. Por eso es que se ha relajado la psicología. Por eso es que cada día... No te metas ahí. No te metas ahí. Por eso... No, yo me meto más que tú porque yo sí trabajo en la psicología todos los días del mundo. Clínicamente. Me tiro 16, 17, 18, hasta 20 personas diarias buscándole la solución. A mí no me venga a poner corte a mí. Porque yo sí tengo criterio de trabajo y tengo derecho a decirlo porque yo lo que trabajo es esto. Entonces, el relajar... Es que tú no puedes venir a relajar a la personalidad narcisista que es un trastorno de la personalidad un problema real porque Leonel Fernández dijo que aquí no se conceptualiza. Sí, pues yo tengo el derecho de decirlo ¿por qué no? No, tú tienes derecho a preguntarlo y analizarlo. Porque tú no tienes derecho a afirmar que Leonel Fernández es un narcisista. Y además el otro también que lo envidia también tiene rasgo narcisista. ¿Quién envidia a Leonel Fernández? O el que se fue. Danilo. ¿Se lo envidia por su supuesta intelectualidad de... ¿de cómo se llama? De Leonel. Ese señor no soporta a ese intelectual. Bueno. Te la estoy complicando, papá. Yo tampoco. Pero ok. ¿Cuál es la personalidad del envidioso? O el envidioso desea tener todo lo que tiene el otro. Pero eso es una patología la envidia. La envidia es una patología cuando hace daño cuando hace daño a los demás. Hay alguien que dice la envidia de la buena. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Porque ahora tú sí te acercaste a un punto. A ver. Porque tu malicia te hace... Tú lo tiras para después llevarte un punto. Mira. No podemos afirmar que Leonel Fernández es narcisista. No hay criterio. Y personalmente no creo que sea narcisista. Personalmente. Sin embargo te va al otro lado y dices y el otro era un envidioso de Leonel. Tú dices bueno, pero ¿qué significa ser envidioso? Ah, criterio diagnóstico. Eso no existe porque la envidia es simplemente un sentimiento. Una emoción. No, no es una emoción. La envidia es un sentimiento. Ya la envidia tiene para que la envidia una cosa que tú digas diablo, qué camisita más bonita. No, la envidia ya es una emoción que se ha trasladado, se ha deglutido, se ha prendido y es un sentimiento. Ahora sí estamos hablando. Entonces, coño, estos dos carajos hoy están hablando aquí el psicólogo y el psiquiatra. Pero al final, al final hay un hecho. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que la división de ese que usted le dice narcistista y de ese envidioso provocó el colapso de un partido y lo sacó del poder. Sí. Ah, entonces tú dices, ay, coño, pero, entonces, el adiós como que, como que lo que dijo no, no es, técnicamente, Guerrero dice que no es esto, pero al final dañó a dos. ¿Cuál es el problema final de una trastorno de la personalidad? No es que el tipo no tira para adelante o que se jode la cosa. Si no soy yo, se jodió todo, coño. Del punto de vista de ellos, estos dos carajos jodieron un partido y lo dividieron y se fueron mitad y mitad. Si no soy yo, no es nadie. Entonces, lo importante no es estigmatizarlo con un diagnóstico, lo importante es ver las características disfuncionales de cada quien. Ah, qué interesante lo que tú estás diciendo. ¿Las características que tú dices? Disfuncionales. Ah, entonces, esa que está saltando en el parque que dice que es un caballo. No le hace daño a nadie. Bueno, ella no le hace daño a nadie, a ella misma. Ni el que se tatuó de dálmata le hace daño a nadie ahora. Que el carajo quiera venir a decir que porque él le dio la gana de tatuarse de dálmata hay que aceptarlo como un hombre dálmatoide. No, eso es un disparate suyo, voy a decir al carajo. Y hay un punto tan ridículo que cada vez que uno lo toca uno daría la impresión de que está en contra de la ideología de género. claro, yo estoy en contra de la ideología de género. De la ideología de género, claro que sí. Porque, por ejemplo, el cliché que todo el mundo pone y entonces ahí nos vamos a tener que ir de acuerdo con este muchacho, el pelú, ¿cómo se llama? El que parece Jesucristo que está en el otro programa. Un balbú, él, que tú te tiras mucho con él. Un blaquito, él. No recuerdo quién. Que era hijo de un amigo de mi papá. Bueno, eran amigos cuando estaban vivos. Muchacho, un blanquito, él, que pone uno lento oscuro. No, 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 no me llega. Sí, que tiene una melenita, cabellito bueno, con una melena. Ah, que viene aquí. Sí, sí, el programa antes de nosotros. ¿Cómo se llama el programa? Esto no es radio. Buscando radio, una cosa. Casal, casal. Acá, ya, casal. Sí, casal. Mira, hay que dar la razón a casal, porque dime tú, este problema del transexualismo. ¿Cómo fue? Óyeme. Ok. Usted quiere hacer con su pena lo que le dé la gana, hágase lo que le dé la gana. Si usted se quiere poner ahí una vagina, otro, otro fundillo, lo que usted quiera. Cortáselo. O ponga, hágase lo que le dé su gana. Ok. Pero no quiera venir a imponer. Excelente, ese es mi punto. No quiera venir a imponer usted algo. Por ejemplo, la perspectiva que se le da en este mundo de ahora, atención, atención, es la perspectiva individual. El individualismo extremo. Cada individuo tiene derecho. No, no, señor. Hay algo que es una tradición de la historia de la humanidad y se llaman las olimpiadas. Las olimpiadas o los juegos del deporte en general tiene una ley y usted dice, bueno, pero usted puede cambiar esa ley porque antes las olimpiadas nada más eran los hombres. Dice, sí, es verdad, antes nada más eran los hombres pero después son las mujeres. Pero resulta que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, pero la mujer entre las mujeres y los hombres entre los hombres. Eso se llama equidistancia, normalización. Ah, no, que ahora este carajo que era un nadador que como hombre no era buen nadador se convirtió en campeón mundial como mujer. Ah, qué pendejo. Parece que el XY que es el hombre, ¿verdad? Los cromosomas del hombre XY hacen que aunque usted fuera, aunque usted quiera ser dálmata, aunque usted quiera ser hembra, aunque usted quiera ser alicia en el país de la maravilla, aunque usted quiera ser Peter Pan la vida entera, un pedazo de manganzón, usted desarrolló huesos de testosterona y desarrolló músculos de testosterona con características diferentes al que el que nació con XX. Sí, señor. Que la XX, ¿qué mujer quiere ese hombre o quiere ese dinosaurio? Es el problema de ella. Usted no puede por su gusto personal usted querer cambiar tradiciones de una forma tan radical. Ni siquiera tradiciones, la realidad humana. es una aberración, es algo abominable que se deje competir como mujer a un pendejo XY. Sí. Aunque se haya hecho la operación que le haya dado la maldita gana. Aunque tenga vagina. Aunque no tiene vagina, tiene un introito. ¿Qué es lo que es un introito? Un introito, un espacio que se le abrió. Andar, diablo. Eso no imagina. Usted vino a los programas con el doctor Gabriel de Peña y tú lo sabes. No, 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 no. Se le hizo un introito. Usted se quiere y cree lo que se sea, pero usted no puede ir a competir pedazos de manganzón XY, que ya usted desarrolló músculo XY contra una mujer que son XX. Eso es igualdad. Eso es el colmo de los colmos. Eso es el colmo de los colmos porque eso rompe la biología. Usted socialmente quiere ser lo que le dé su gana. Es una cosa. Es una cosa. Pero biológicamente usted no puede y punto. Además, ¿qué le importa? ¿Por qué usted se hace transgénero para competir en algo que esté establecido? ¿Usted quiere romper esquema? No. Usted es un abusador. Inclusive hay un caso de hombres transgénero que se meten a bocear contra mujeres. Desgraciado. Y las matan. La matan. Entonces, por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar a los extremos? Usted hace con su cuerpo, como nosotros, como psiquiatristos, lo que le dé su gana. Si usted quiere tatuarse de pavo real, hágalo. Pero eso no significa que yo tengo que aceptarlo como un pavo real. Ese es el punto, señor doctor Guerrero. Ese es el punto. Ese es el punto. Yo no sé por qué llegamos a este punto. Pero yo quiero que tú me digas a mí. Ahora, espérate. Los seguidores de Leonel, los seguidores de Danilo, tienen también la tendencia narcisista que tienen esos sujetos, uno de envidioso y del otro que digo yo que tiene rasgo narcisista. Sería una locura en nosotros plantear eso. Una locura. Pero ¿y cómo yo te sigo? ¿Cuáles son las condiciones para yo seguirte a ti como dirigente, como amigo? Pero quizás como dirigente tú suples una necesidad que yo no tengo. Una necesidad existencial. Quizás un narcisista no siga a otro narcisista. A los narcisistas lo siguen los dependientes. O sea, un narcisista no sigue a otro narcisista porque lo ve como su competidor. Entonces, papá, eso está clarísimo. Entonces, realmente, yo no veo cómo comparar eso. Yo no puedo decir que fula ahora. A ver. Ahora, porque tú siempre dices algo, yo te digo que no y después te digo que sí. ¿Cuál es o cuál era? Porque ya no lo es, ya es de ladrón. pero cuál era la imagen que daban los seguidores de esos dos jóvenes hace 25 años. Ellos se sentían orgullosos de pertenecer al partido, que ellos estudiaban en un círculo de estudio, que ellos se creían que yo era... La ética y el álbum de la corrupción. Uy, hicieron el primer álbum de la corrupción y ahora pueden hacer un álbum de la corrupción en cada institución que ellos fueron. Diablo. Yo me acuerdo. El tiempo y la vida, coño. El país se dividía entre la chamuchina y ellos. Wow, la historia humana, ¿eh? Así mismo. Héctor, la historia humana, ¿cómo coloca las cosas en su lugar? No las coloca en su lugar. La misma gente se busca su lugar. Cada quien se busca su lugar. Bueno, vamos a escuchar algunas opiniones de lo que hemos hecho el día de hoy. Hoy hemos surfeado una personalidad que la vamos a seguir tratando, señores, el narcisismo. Ya, yo personalmente como psiquiatra no lo veo como una pató... Primero, porque no hay medicación para eso. Segundo, no van a terapia. No, ¿y para qué? Si yo no lo sé todo. Entonces, el narcisismo hay que verlo ya casi como una figura psicosocial, una figura social, como parte de la sociedad. 8-0-9-5-6-6-9-3-9-3. 5-6-6-9-3-9-3. Alguien que opine del tema de hoy, que diga lo que Dios quiera. Vamos a teorizar un poquito sobre este tema, las cosas que hemos hablado. Hemos hablado una hora y media de muchísimos tópicos. Así es, desde empezando desde la vida. De la vida. Sí, así comenzó el programa. Buenas. Sí, saludos, buenas. Buenas. Diga usted. Es que ustedes hablan demasiado tema. Uno siempre está interesado. Cada vez que ustedes tengan un tema, pausen y cojan llamadas por no poder opinar. ¿Verdad que sí? Sería bueno. No, pero así se cae la dinámica. Es verdad, pero tú tienes razón. Tocamos demasiada cosa hoy. Sí, yo tengo, aparte de esto que ustedes están planteando, también tenía una duda que ayer manejando se me ocurrió y dije que llámese la voy a hacer al doctor, a los doctores. Las personas, porque ahora se está utilizando mucho el emprendedurismo. Sí. Entonces, la mentalidad del emprendedurista, del emprendedor, tiene que ver con narcisismo. sí, definitivamente que sí. No es que son narcisistas, es que el discurso, sí, se puede, sí, se puede, usted puede, vamos para adelante, usted eche para adelante, actitud positiva, si se nace o se hace. Esa era la cuestión mía y ahora con ustedes con el narcisismo, entonces, lo escucho en la... Mira, esa es... Interesante. Si usted quiere poner un tema interesante, pregunte, de cualquier fenómeno humano, si se nace o se hace. Sí. Porque ese es un tema que siempre... No hay duda de que hay muchachos que nacen líderes desde chiquito. Hay muchachitos que tú lo ves desde chiquito que están comandando a los otros. Los extrovertidos. Entonces, uno hereda un temperamento que tiene características narcisistas, no hay duda de eso. Temperamento hereditario, eso no se cambia. El narcisista no significa que sea el líder, No. Hay líderes narcisistas, obviamente, muchos líderes se engrandiosan de una forma tal que dan la apariencia de ser narcisistas. Pero la mayoría de los líderes tienen que tener otro tipo de inteligencia para hacer. Pero el emprendedurismo tiene un discurso narcisista, porque la sociedad postmoderna tiene un discurso narcisista como necesidad de la hiperproducción. Ahí es donde está el detalle. Buenas. Buenos días. Diga usted. Por todo lo disparate que decimos aquí. No, no, no. Disparate no, viejo. Mira, de verdad que si los dominicanos pusieron un poquito de atención. Ese programa de hoy estuvo brillante porque yo que tengo un compañero de trabajo que se lo he explicado más de diez mil formas que es el ejemplo biblio vivo porque usted es considerado. Así es. Todo el mundo tiene un narcisista al lado. Héctor, yo espero que este programa lo suban a YouTube porque de que lo suban se lo envió. Mira, reflejate ahí, mi hijo. Vamos a estar de camarero. Así mismo es. Gracias, hermano. Gracias. Buenas. Flotaron la línea. Buenas. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Diga usted? Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. Hola, Jonathan. ¿Tú eres narcisista, Jonathan? No. No me considero. Tengo rasgos narcisistas. Pero tú tienes alguien al lado que es muy narcisista. Alguien cerca. Demasiado. Creo que ustedes me estaban mirando por un huequito y estaban describiendo a un ex compañero mío de trabajo. Sí, me estuvieron viendo y todos los rasgos que vieron aplican a ese caballero. Y el tipo no le importaba a nadie, nada más vivía para él. Eran un grupo de cinco y tenían una pequeña grupo como en un programa. Sí. Y se debarató porque las orden eran nadie podía opinar y lo que dice ahí llegaba cuando se acabó el programa ahora mismo cerramos y yo todo el mundo me quedaba callado. Qué desgracia. Pero eso es lo mismo que hace Eladio en este programa aquí. Oh, Eladio de nosotros. Así, del bron. Muchas gracias. Eso sí es verdad, es el Elbrón. Buenas. Voy para allá el jueves. Oh. Tal vez tú tienes que te esperen allá. Buenas. Aló. Buenos días. Buenos días. Sí, mira, yo quiero preguntarle, porque tengo una duda, ¿cómo yo me doy cuenta si yo soy narcisista? ¿Te lo han dicho? ¿La novia tuya te lo ha dicho? No, porque yo creo que sí, porque así como la persona, el emprendedurismo, como todavía no estoy hablando, del emprendedurismo, yo me considero una persona así. Bueno, eso no es malo, tú te tienes que autovalorar a tú mismo. La autoestima está, tiene que estar presente. Lo que pasa es que no podemos confundir. Exacto, pero sí. Ok, te voy a contestar en el aire, mira, porque se me prendió un bombillito. Te voy a contestar en el aire. Narcisismo no es autovalorarse. No. Narcisismo es sobrevalorarse. Usted tiene todo el derecho a valorarse y sentirse bien como usted mismo. Ahora, usted no se puede sentir el único, el mejor. Usted se puede sentir ser bueno, pero no el mejor. Ah, bueno, que usted es el mejor. Bueno, ya es otra cosa. Félix Sánchez se considera el mejor corredor de 400 metros con vallas durante dos Olimpiadas. ¿Por qué? Porque se ganó el oro. Ahí no es nazisita, él es el mejor y punto. Punto. Esa es la realidad. Exacto. Esa es la realidad. Entonces, fíjese bien, usted debe valorarse usted mismo, sacar de abajo, tirar para adelante. Su autoestima tiene que estar ahí. Usted tiene que reforzarla, pero no considerarse que usted es el mejor ni que su autoestima es el más fuerte de todos. Y admírenme que yo soy el centro de la situación. Si usted ve a alguien que también mejora, no diga que fue porque se lo regalaron. Admírenlo también a él. No lo envidie. Usted se está dando cuenta de dónde viene el problema. El problema está que el nazisita nada más no se quiere él. Él no quiere a más nadie. Ahora, si usted se quiere a usted y quiere a los demás, ya eso no es narcisismo. Usted quiere a todo el mundo. Usted es un tipo que va a caer bien. Usted es un tipo que va a hacer el bien. Usted es un tipo que va a ayudar. Ahora, si usted nada más se quiere a usted, ahí viene el lío. Entonces, el problema de las personalidades es la difusión que trae frente a lo social, frente a los demás. Vamos a ver unas próximas preguntas. Esto explota así. Buenas. Díganme usted. Yo tengo un comentario en cuanto a los videos de YouTube. Yo vivo en Estados Unidos y no siempre puedo ver oír el programa en el momento que lo hacen y debo ir a YouTube, pero muchas veces los programas más cuando son de temas psicológicos no están en YouTube. No, mire, hemos tenido, déjame explicarlo, no lo he podido conseguir. solamente en los tres meses que llevamos en esta nueva propuesta del recetario Guerrero Heredia, déjeme decirle algo. Solo dos programas han tenido dificultad para subir y son los del lunes y los del martes pasado. después, todos los programas, creo que hay otro también, un jueves que no se dio y un viernes, se han puesto, pero puedo asegurarle que el 90% de los programas están. Sí hemos tenido un delay, un retardo con el programa del lunes y el martes pasado, lo cual, hay una comunidad religiosa que participó con Julián Musa y Carlos Veloz que están esperando ávidamente que se suba a ese programa. Eso se está haciendo los esfuerzos por recuperarla, parece que hay una situación. Y el del martes que justamente el doctor Iván Silva, el senador que dio unas declaraciones sobre el presidente de la república, tampoco ha salido. Pero no hay ninguna teoría de conspiración ni nada de eso. Pero la señora tenía una pregunta. Simplemente. Entonces, sí, la mayoría están subidos, pero qué bueno que ella dice eso. para nosotros aclarar. ¿Cuál es su pregunta, mi doña? Yo aclarar. Hay de miércoles que yo lo he buscado porque hasta he llamado y lo he buscado para oírlo nuevamente porque, como le dije, tengo niños con déficit de atención y se han tratado esos temas. Eso está ahí. El de déficit de atención está ahí. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Hay a veces un problemita y es que el tema y el título con que sale el programa quizás no sale el déficit de atención. Yo creo que el déficit de atención lo tocamos un miércoles. Sí, fue un miércoles. Pero quizás el título del programa que sube a YouTube no tiene nada que sugiera déficit de atención. Yo te prometo que Eladio Hernández hoy va a investigarte y mañana mañana él no viene mañana es su día libre él te va a decir cuál fue el título que se le puso al tema de déficit de atención porque yo estoy segurito 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 que está está pautado en el YouTube y tiene muchísimos views pero nosotros te lo vamos a buscar por ti. Señores mañana yo traigo a un ícono de la medicina dominicana estamos hablando de los ochenteros de cómo los ochenteros todavía están operando con micro con microscopio haciendo neurocirugía tú sabes quién yo te traigo mañana dime José Joaquín Wow ¡Gracias!